Ministerio de Misiones, la herencia intocable de los Ebuna. El Ministerio de Estado de la Presidencia de la República, encargado de misiones, se ha convertido en un feudo hereditario de la familia Ebuna-Mongomo. Quizás recuerden el episodio de mayo de 1981, cuando Alejandro Ebuna Uguono Asangono, nacido en 1945, entonces embajador de Guinea Ecuatorial en España, llegó a Madrid en un avión militar español desde Malabo. Durante el registro, la policía española lo sorprendió con un paquete de droga, conocido en Guinea como Vanga. Como resultado, el Consejo Militar Supremo de Obián lo cesó de su cargo. Sin embargo, en un giro irónico, este acto heroico le valió ascensos hasta 1992, cuando Obián le entregó el puesto de ministro a la presidencia encargado de misiones especiales, como si fuera una propiedad familiar. Las misiones especiales que ha realizado son un misterio, aunque, seguramente, España sabe más que los ciudadanos. Con la edad, Ebuna ha colocado a sus hijos en puestos clave dentro de su ministerio, transfiriéndole su sabiduría en misiones especiales. Uno de ellos, Miguel Ntutumu Ebuna Andeme, que regentaba un bar en Malabo, fue nombrado embajador ante los Estados Unidos en 2014 y luego embajador en Etiopía en 2024. Otra hija, María Jesús Ebuna Andeme, fue directora general de misiones desde 2023 y ahora reemplaza a su padre como viceministra a la presidencia encargada de misiones, aunque le han degradado el título de ministro de Estado a viceministra. Otra hija, Mari Cruz Ebuna Andeme, que era embajadora en Reino Unido, sigue como secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora. La única que se ha quedado fuera del gobierno, pero sin pisar la cárcel pese a su corrupción, es Aquilina Ebuna Andeme. A diferencia de Jerónimo Osa Osa Ecorro y Melchore Sono Edjo, quienes no tuvieron la valentía de impedir la humillación y detención de sus hijos por orden de Teodorín, Alejandro Ebuna si ha seguido la ley no escrita de los Bantus, al hijo de otro no se toca. Y mientras tanto el corrupto vicepresidente Teodoro Obián Enguema, hijo de Teodoro Obián, declara en un acto de populismo barato, se prohíbe la adjudicación de cargos públicos y contratos a familiares. Un internauta pregunta con ironía, ¿ese decreto tendrá efectos retroactivos? Publicación del 24 de agosto de 2024 por Diario Rombe, reproducida y convertida en voz por un internauta de negocios plantados, serive en una carrera de invocinas que refiere la Gracias.